No te equivoques como tú Porque más tarde vas a llorar Porque más tarde vas a sufrir Porque más tarde vas a sufrir Porque el amor es otro día No te equivoques como tú Porque más tarde vas a llorar Porque más tarde vas a sufrir Porque más tarde vas a sufrir Porque más tarde vas a sufrir No te digo que estoy conmigo Ay, yo le doy a tu aire Mija, se ha terminado, mira Ah, mira No hay confianza en mi corazón Cuando se entiende a la mano No hay confianza Hecho de mi corazón No hay confianza en el corazón Cuando te pierde el amor No hay confianza en mi corazón No hay confianza en mi corazón No hay confianza en mi corazón